Y ya nos encontramos de regreso y vamos a ir con la nota que hemos preparado para ustedes porque el pasado jueves 28 de febrero, en conjunto con la Dirección Regional de Archivos Huánuco, se llevó a cabo el seminario-taller de las nuevas directivas archivísticas. Tuvo una gran acogida por parte de los participantes de las diversas entidades públicas en la región de Huánuco. Y es que las secretarias y todos aquellos encargados de diversos documentos, de diversos archivos, se dieron cita en el auditorio del Instituto Juan Bosco de Huánuco. Vamos con la nota. Vamos a comenzar esta ponencia con dos temas principales que han sido modificados por el Archivo General de la Nación, que es transferencia de documentos y eliminación de documentos. Entonces, para comenzar, vamos como que actualizándonos, refrescándonos un poquito sobre los conceptos básicos referente a los temas de archivos. Acá tenemos qué es un documento. Un documento es toda aquella información contenida y registrada en un soporte, que es producido, recibido y conservado por las organizaciones o personas durante el desarrollo de todas sus funciones. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos funciones, desarrollamos actividades, es decir, nosotros producimos documentos, de la misma manera también nos envían documentos y conservamos esos documentos. El documento consta de tres partes. Como vemos acá, tenemos el soporte, el medio y el contenido. El soporte es la parte en donde está el documento. Por ejemplo, puede ser el papel, puede ser una computadora, puede ser madera, pergaminos, donde se encuentra la información. El medio es el vehículo de información. Es decir, nosotros qué queremos transmitir, cómo lo vamos a transmitir. Pueden ser dibujos mediante colores, mediante letras, notas musicales. Y el contenido es básicamente la información, el mensaje que vamos a dar con este documento. Ahora, ¿qué es el documento de archivo? Un documento se diferencia a lo que es un documento de archivo. El documento de archivo es aquel que es producido, recibido, conservado por la institución. Él sí tiene casi el mismo concepto que documento, pero la diferencia es que contiene información relativa al ejercicio exclusivo de las actividades y competencias que la institución desarrolla. ¿Qué es el archivo? El archivo en sí tiene como tres significados, que lo podemos decir. El archivo en sí es como un conjunto de documentos. El archivo como institución, en este caso el archivo regional, que es el edificio, la infraestructura, donde se almacen de patrimonio documental. Y también los archivos que ustedes tienen. Por ejemplo, ustedes a veces dicen, voy a ir al archivo central. En este caso lo vamos a ver que es el archivo como documento. Es un conjunto de documentos producidos y recibidos por toda persona natural o jurídica. En el ejercicio de las funciones que ésta desempeña en una determinada entidad. Que son organizadas y administradas y conservadas para difundir la información. También estos documentos se tienen que archivar y conservar adecuadamente para la preservación de éxito. Entonces, dentro de las unidades de archivamiento más conocidas que tenemos, son las carpetas o folders, los sobres, los volúmenes o empastados, los negajos, paquetes, cajas, pero tienen que ser cajas de cartón. No se sugiere conservar los documentos en cajas de plástico. CDs, DVDs o USBs. Esa es la finalidad del programa de control de documentos. Establecer qué documentos cuenta la institución y tiene que estar debidamente aprobada ese cuadro, ese programa de control de documentos. Entonces, si la institución cuenta con un programa de control de documentos, ¿cuándo se va a transferir al archivo? Cuando cumple, cuando cumple sus plazos de retención. ¿Por qué es la finalidad del programa de control de documentos? Como su mismo nombre dice, controlar la producción de documentos que produce la institución o determinada oficina. Entonces, al término de los plazos de retención que se han establecido en el programa de control de documentos, es decir, la serie correspondencia que lo producen todas las oficinas, no interesa la función que tenga. De acuerdo al cronograma, al programa de control de documentos, tiene determinados años de retención en cada nivel de archivo. Su archivo de gestión puede tener dos años, tres años, cuatro años. Cada oficina tiene que dar esa valoración. ¿Cuánto tiempo se va a establecer de acuerdo a sus necesidades? En otras oficinas puede ser a los dos años o tres años, que lo pueden pasar al archivo central. En otras, todavía puede permanecer más tiempo. O en el caso, por ejemplo, de los documentos contables. De acuerdo a las normas de control, les dan un plazo de diez años para que estén en sus archivos de gestión. Respiren, después de ese tiempo pueden pasarlo a su archivo central. Y los comprobantes de pago tienen ese plazo. Diez años en su archivo de gestión. Los comprobantes de pago, ¿qué valor le han asignado al documento? Porque hay dos valores. El valor es el temporal, el cual tiene un fin determinado. Una vez que cumple todo, todo este trámino administrativo o valor administrativo, legal, montable o de información, puede ser declarado innecesario. Al término de sus plazos de retención. Un comprobante de pago puede estar diez años en su archivo de gestión. Por seguridad lo tienen dos o cuatro años más. Luego pasa al archivo central. En el archivo central va a tener menos tiempo. Puede tener cinco años. Cada institución le va a dar el promedio que considere necesario. ¿De cuánto tiempo tiene que estar en su archivo? En cada nivel de archivo. Pero el comprobante de pago, ¿qué valor le asigna? ¿Temporal o permanente? Temporal. Temporal. El procedimiento es el siguiente. El jefe del archivo central venció el plazo de retención que ya está en el PCD o de acuerdo al cronograma que tiene. El comprobante propone al comité la eliminación de los documentos. El comité entra en una reunión para que aprueben si la eliminación procede o no procede. Esta reunión se materializa en un acta. Y la misma que lo suscribe. Se oficializa al archivo general de la nación o al archivo regional solicitando la autorización para la eliminación. En nuestro caso, por ejemplo, si los archivos centrales de acá de Huánuco desean realizar el proceso de eliminación, lo que ustedes hacen es enviar el oficio alimentario para el archivo regional de Huánuco para que se pueda evaluar y luego pasar para el proceso de eliminación. Ahora, la eliminación se rige bajo unos ciertos principios. Dentro de los principios básicos, tenemos el principio de legalidad y autoridad. ¿De qué consta este principio? Bueno, la eliminación de documentos se realiza cuando hayan perdido completamente su valor y su utilidad administrativa. El principio de irreversibilidad. La eliminación se llevará a cabo empleando cualquier método que garantice la imposibilidad de la reconstrucción. Pero este método, usualmente antes se utilizaba la incineración. Ahora ya no. Lo que se busca con la eliminación es que sea un proceso que sea amigable con el medio ambiente y en la medida de lo posible que los documentos se puedan reciclar. Principio de seguridad y confidenciabilidad. Esto aplica para los documentos que incluyen información donde va datos personales o confidenciales. Entonces, estos documentos se mantienen hasta el proceso de eliminación.